En África viven 1.400 millones de personas. En 2050 la población se habrá duplicado según las previsiones y la mayoría de ellas vivirán en ciudades. Como muchas urbes no dan más de sí en agua ni servicios básicos, están surgiendo ciudades nuevas, algunas más centradas en lo sostenible, otras más residenciales. Sobre el papel pintan bien, aunque está por ver cuáles funcionarán y para quién. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿quién podrá vivir en las nuevas ciudades de África? Hola Ana. Hola. Ana Carvajosa es redactora, jefa de Planeta Futuro, la sección del país sobre desarrollo sostenible y desigualdad. Esto que escuchamos es una radial de una calle en obras en Nueva Capital Administrativa, en Egipto. ¿Se llama así con ese nombre, Nueva Capital Administrativa? Sí, bueno, de momento se llama así y literalmente es eso, una nueva capital. Se supone que le pondrán otro nombre más adelante, aunque todavía no sabemos cuál. Y bueno, es una ciudad que está levantada en medio del desierto, a unos 45 kilómetros del Cairo y poco a poco va cobrando vida. En diciembre el gobierno empezó a celebrar la reunión semanal del Consejo de Ministros y se han ido trasladando allí poco a poco los funcionarios. Y esto es el Cairo, por contraste, la capital y centro político tradicional de Egipto. Hay contraste, ¿no?, entre las dos. Sí, contraste absoluto. El Cairo, bueno, pues para quien no haya estado, es una ciudad muy caótica. Es un mar de coches y de atascos infinitos. Y bueno, yo recuerdo la última vez que estuve allí, o sea, cruzar la calle es como una actividad de alto riesgo. Es una ciudad inmensa y viven 10 millones de personas y son barrios y barrios y parece que aquello nunca acaba. Ese tráfico bocinazos, ese caos que describes, contrasta mucho con la nueva capital administrativa que al final es una ciudad creada de la nada para desplazar justamente al Cairo como capital. Está a unos 45 kilómetros, pero en el desierto, fuera del Valle del Nilo. ¿Cómo se funda exactamente, Ana? ¿Cuál es la historia de esa nueva capital administrativa? El proyecto de una nueva capital en Egipto se presenta en 2015, que es un año y medio después aproximadamente de la subida al poder de Abdel Fatal Sisi, el presidente. Y entonces, desde entonces se ha convertido en el macro proyecto estrella sobre el que el gobierno egipcio quiere fundar lo que ellos denominan una nueva república. Entonces es como una empresa faraónica que simboliza esa idea de renacimiento nacional y que de Egipto volverá a ser de alguna manera una gloria internacional, ¿no? Entonces es un proyecto que nace con una ambición gigantesca. O sea, es como una ciudad superlativa. Nace de la nada y quiere ser la primera ciudad inteligente del país. Digo que es superlativa porque allí todo es a lo bestia, ¿no? O sea, quieren batir cuantos más récords mejor. Quieren tener la torre más alta de África, la mayor ópera de Oriente Próximo, la segunda mezquita más grande del mundo, un complejo militar que es siete veces el Pentágono. O sea, es una barbaridad y la idea es que 200.000 personas se trasladen allí a vivir. Y luego, por otra parte, que es casi un experimento social, ¿no? Porque de alguna manera se trata también de trasladar el centro de poder a un lugar al que no lleguen las protestas. Y esto, bueno, en un país en el que la primavera árabe, por ejemplo, prendió con muchísima fuerza en el centro del Cairo, no sé si os acordáis, ¿no? La plaza Tahrir, que fue el epicentro de esas protestas. Es muy interesante lo que dices, ¿no? Esa ciudad creada de la nada y para ser campeona en tantas cosas. Esas 200.000 personas que quieren trasladar allí, que además se espera que no protesten, ¿quieren ir allí? Bueno, esa es, por supuesto, la pregunta del millón. O sea, no está nada claro que la gente vaya, yo creo que no tanto a querer, sino a poder trasladarse allí por una cuestión de poder adquisitivo. O sea, ¿quién va a poder pagar vivir ahí? Y luego los retos de movilidad, ¿no? O sea, va a depender también de cómo se articulen los medios de transporte, de que haya un tren, de que haya servicios, de que haya escuelas, centros de salud y, en definitiva, de que la ciudad cobre vida, que es un poco la gran incógnita y el gran dilema al que se enfrentan todo este tipo de ciudades. Yo quería charlar contigo porque no solo habéis visitado esta, habéis visitado más ciudades en Planeta Futuro, Green City Kigali, en Ruanda, Diamniadio, en Senegal y Konza, en Kenia. ¿Cómo llegas a estas ciudades? ¿Cómo se te ocurre que el equipo las visite? Bueno, pues a principios de este año viajé a Dakar, bueno, para una reunión de trabajo y al salir del aeropuerto, pues vi que ese no era el aeropuerto que yo conocía, al que yo había llegado hacía, bueno, otros años atrás en Dakar. Y este nuevo está, o relativamente nuevo porque lleva ya unos años, está a 50 kilómetros de la capital. Entonces, camino de la capital vi un estadio iluminado porque era de noche, precioso, y obras, grúas, y casas nuevas. Entonces, al día siguiente me reuní con Pepe Naranjo, que es nuestro corresponsal en Dakar, y le pregunté qué era todo aquello, ¿no? Y sobre todo también quién lo pagaba, quién estaba detrás de ese megaproyecto. Entonces, él me explicó que era Yamnianyo, ¿no? Que es la nueva ciudad. Y entonces, claro, yo pensé, sí que conocía el proyecto del Cairo y pensé, anda, pues mira, ya hay dos y tal, ¿no? Entonces nos pusimos a ver ahí en el acto con el teléfono, no me acuerdo, y nos dimos cuenta de que era un fenómeno mucho más extendido en todo el continente, ¿no? Y de que había expertos que llevaban ya incluso años estudiando este fenómeno y entonces nos pusimos a investigar más. Y el resultado es un proyecto especial que hemos publicado hace poco en la web del país y que, bueno, os lo recomiendo porque creo que es súper interesante y además tiene imágenes muy flipantes, ¿no? Así como muy futuristas y muy inesperadas de la imagen que tenemos de África. Totalmente, son fotos muy impactantes. ¿Se parecen todas estas ciudades nuevas africanas? ¿Hay algún sustrato común? Sí y no. O sea, cada una tiene su entidad propia, ¿no? Aunque tengan cosas en común. Tienen en común que son nuevas, ¿no? Que ya es mucho y que ya imprime mucho carácter. Pero así como, por ejemplo, la del Cairo es sobre todo un proyecto político yamnario, donde también se trasladarán ministerios y edificios de la ONU, pero es muy residencial y tiene también una zona industrial. Luego, por ejemplo, Konza, en Kenia, que es otra de las ciudades que hemos visitado, es un proyecto sobre todo tecnológico. Y luego también hay otras que quieren ser las super ciudades verdes, ¿no? La meca de la sostenibilidad. Pero bueno, la tendencia general es que quieren ser ciudades inteligentes, ¿no? Contrastando con las actuales, con las tradicionales. Pero, bueno, está por ver cómo de viables serán y cómo de inteligentes terminarán siendo. Y lo que decíamos antes, si la gente va a trasladarse allí, ¿no? Y les va a dar vida. Ahora me sigues contando, Ana. Enseguida volvemos. Estamos en la entrada de Konza City. Acá están revisando nuestro coche, mirándolas, el maletero. Miran también debajo del coche con un espejo. Y la entrada con un cartel que dice, bienvenidos a la tecnópolis de Konza, Silicon Sabana de África. Esta que escuchamos es Raquel Seco, que es nuestra compañera de Planeta Futuro y que fue a visitar Konza City. Ella lo que dice esto de la Silicon Sabana africana, porque es una ciudad centrada en la tecnología. Es parte de lo que en Kenia llaman la visión 2030, que fue la estrategia del gobierno keniano, que lanzó hace 15 años, con la idea de convertirse en un país de clase media y dejar de depender, o sea, para llegar a ese objetivo, dejar de depender tanto de la agricultura y los recursos naturales y alimentarse más de la innovación. Pero fíjate, le estaban mirando el coche con detenimiento maletero, los bajos del coche. Hay mucha seguridad, entiendo, ¿no? O sea, que es muy estratégica esta ciudad. Totalmente. O sea, es, como decía, forma parte de los planes del gobierno para el desarrollo del país, con el sector tecnológico a la cabeza. O sea, hay que tener en cuenta también que Kenia es un país que tiene la tecnología muy integrada en su día a día. O sea, fue el país que ya en 2007 creó el sistema este de pago por móvil, que es una especie de monedero digital que se utiliza en muchísimas partes del mundo. Entonces, la idea es que en Konza se instalen muchas empresas punteras del sector tecnológico, combinado con vivienda, porque ahí trabajarán, o sea, vivirán los trabajadores de las tecnológicas. Se supone que hasta 180.000 personas. Y entonces quieren crear la Silicon Valley africana. Digo africana, también con todas sus características propias del continente, ¿no? Incluso ellos lo que han hecho es integrar una reserva natural dentro de la ciudad. Y el día que fue nuestra compañera Raquel Seco se topó con una bandada de avestruces y hay unas fotos muy curiosas que están en el especial, bueno, de todas estas obras y unas maravillosas avestruces cruzando una carretera que es fantástica. Tenemos también a Pepe Naranjo, que estuvo en otra de estas ciudades. Destinación Jamnyayo. Prochain arré, Jamnyayo. Jamnyayo suena al sonido del tren cuando llega a su estación, sobre todo a las obras numerosísimas que hay todavía en la ciudad, obras de las casas, pero también y sobre todo de las infraestructuras que no están acabadas. Y luego también el sonido que comienza de niños jugando, de vecinos que se encuentran en la calle y tienen conversaciones. Es verdad que todavía no estamos ni de lejos en los 300.000 habitantes que se cree que va a tener la ciudad en unos años, pero ya hay un 1% aproximadamente, unas 3.000 personas que son sobre todo personas que trabajan en la propia Jamnyayo o en las localidades cercanas, pero también cada vez más están viniendo gente que trabajan en la propia Dakar y que hacen el movimiento de ir a la ciudad todos los días. Y a mí me ha sorprendido también ver que hay mucha gente que procede de la diáspora, gente que han vuelto, que han decidido volver a Senegal, ya sea emigrantes o hijos de inmigrantes y que deciden instalarse en Jamnyayo porque les da unos estándares más europeos, por así decirlo. Este era nuestro compañero Pepe Naranjo que vive en Senegal hablando sobre Jamnyayo. Es una ciudad en la que ya vive gente, una ciudad que se ha llenado de gente de la diáspora, como contaba él, que se ha acostumbrado a vivir en ciudades menos congestionadas y por eso esa ciudad le conviene. ¿Qué personalidad tienen las otras? Suelen formar parte de planes, como decíamos también con CONSA, muy a largo plazo y todas nacen de la misma necesidad, que es dar respuesta al crecimiento de la población, sobre todo la urbana, la gente que vive en las ciudades. Porque no hay que olvidar que África es el continente en el que la población urbana crece a mayor velocidad del mundo entero y eso ha hecho que se agraven muchos de los problemas que se van acumulando en estas ciudades, pues de polución, de movilidad y en la que hay barrios y barrios de lo que, bueno, en la jerga del desarrollo se llaman los asentamientos informales, es decir, infraviviendas, donde vive pues mucha de esa gente que ha emigrado desde el campo porque ya no les da de comer, pues por las sequías, las inundaciones y en general los episodios extremos del clima, lo que llamamos también los refugiados climáticos. Pero luego también tienen algo en común que tiene que ver con el dinero, o sea, tiene que ver con por qué han sido posibles. Y para eso hay que remontarse a la crisis financiera de 2008 y de un estado de ánimo global que surgió entonces, que, bueno, el llamado afrooptimismo, ¿no? Se pensaba que el continente solo podía ir a mejor y que la clase media iba a engordar y por lo tanto necesitaría también dónde ir a vivir. Y eso hizo también que inversores globales se fijaran en África como un continente refugio en el que invertir su dinero. Años antes había pasado con Asia, por ejemplo, si os acordáis de los famosos tigres asiáticos o el milagro asiático, bueno, pues luego fue África, ¿no? Y pensaron que, bueno, que al fin y al cabo que podía salir mal. Lo que pasa es que nadie imaginaba que años más tarde pues iba a fraguar esta tormenta perfecta de calamidades con la guerra de Ucrania, la inflación, los problemas de abastecimiento del grano y sobre todo los estragos de la emergencia climática, que en estos países, que son especialmente vulnerables porque no tienen infraestructuras que los protejan, es donde más daño hacen, ¿no? Bueno, pues eso porque están en la primera línea de la emergencia climática. Has mencionado un término, el afrooptimismo, que en su día estuvo muy vigente y ahora, como ha cambiado tanto la coyuntura internacional, ¿qué ha quedado de él? Bueno, sigue ahí y es un poco, depende de a quién le preguntes, ¿no? Y si ves el vaso medio lleno o medio vacío, pero lo cierto es que si pensamos en estas ciudades, lo que hicieron los gobiernos africanos es ser muy conscientes de la oportunidad que suponía ese afrooptimismo y esa entrada de capital extranjero y del interés que despertaba el continente, ¿no? Porque comprendieron que estos proyectos urbanísticos tenían un potencial para ejercer un poder simbólico, ¿no? O sea, que eran una herramienta para proyectar esa imagen de África como el nuevo dorado, como una tierra de oportunidades a punto de despegar. Bueno, sucedió en un momento en el que el precio de las materias primas africanas subía y en el que había una cierta estabilidad económica y política, ¿no? Que, como vemos ahora, no ha durado. Oye, Ana, entiendo que estas ciudades, de cara al exterior, para darse publicidad los gobiernos, pintan muy bien, pero ¿qué piensa la gente allí? He hablado con bastantes académicos y expertos en Europa y en África, gente que ha estado observando este fenómeno de las ciudades africanas muy de cerca. Y muchos, por no decir casi todos, son bastante críticos porque dicen que son proyectos elitistas, ¿no? Destinados a albergar a una clase más bien adinerada o al sector tecnológico, pero no necesariamente a quien más lo necesitan. Me decía, por ejemplo, una experta que, bueno, que ella creía que con estas ciudades no se trataba tanto de mejorar la vida de la gente pobre como más bien de escapar de ellos, ¿no? Pero también es verdad que incluso los más críticos piensan que, de una manera u otra, estas nuevas ciudades sí que van a contribuir a aliviar las ciudades tradicionales porque si cientos de miles de personas se van de Dakar o de El Cairo, pues evidentemente eso va a generar cierto espacio, ¿no? Y además, bueno, estas ciudades al partir de cero pueden permitirse incorporar muchos elementos y conocimientos urbanísticos que se han ido acumulando durante las últimas décadas y soluciones de sostenibilidad, por ejemplo, ¿no? Y teniendo todo el espacio del mundo para hacerlo. Y entonces estoy pensando, por ejemplo, en carriles bici o en el arbolado, ¿no? O sea, soluciones que en las ciudades antiguas no eran posibles. Pero bueno, a la vez también muchos expertos lo que piensan es que en realidad en vez de construir ciudades nuevas lo que hay que hacer es reforzar lo que llaman las ciudades secundarias, ¿no? Aliviar las capitales y las ciudades medias o pequeñas que ya tienen servicios y que ya tienen una vida activa y real, dotarlas de más servicios y de más viviendas y de más infraestructuras. Entonces, bueno, yo creo que es un debate muy interesante, ¿no? Me imagino que es pronto para saber si estas ciudades nuevas han fallado en algo. No sé si hay datos para ver cómo es la progresión. Es pronto, efectivamente. Y de hecho, algunas, por ejemplo, que construyeron con capital chino y que las bautizaron como ciudades fantasma porque no había nadie, luego con el paso de los años, por ejemplo, en Angola, se han ido llenando, ¿no? Entonces, bueno, o sea, las ciudades necesitan su tiempo y tienen su vida propia. Y la clave, como decíamos y como decías, es que la gente se traslade allí a vivir, ¿no? Y se cree comunidad. Pero, bueno, es verdad que hay ejemplos sonados de fracasos más bien estrepitosos. Y estoy pensando, me río porque estoy pensando en Akon City, que es una ciudad que se inventó y se imaginó un rapero senegalés que se llama Akon y que vive en Estados Unidos. Y entonces es una ciudad futurista emulando a Wakanda, no sé si os acordáis la película Black Panther, ¿no? Multimillonario y con su propia moneda, bueno, y que iba a estar terminada en 2023 y todavía a estas alturas no se ha empezado a construir, ¿no? O sea, también hay muchas ensoñaciones y mucho ego de por medio, ¿no? En todas estas empresas. Y más allá de delirios como el de ese rapero, ¿quién está poniendo dinero en estas ciudades? Antes hablabas de capital chino, occidente también, ¿no? Sí, desde luego. Hay inversores locales, o sea, hay empresarios africanos y conglomerados y partenariados públicos y privados, pero el dinero viene del mundo entero. Hay dinero, pues eso hablábamos de China, que se enmarca en el esquema de la construcción de infraestructuras en África. Hay dinero del Golfo, hay dinero de Rusia, pero también de Francia, de Europa, los alemanes, hay arquitectos británicos. O sea, son empresas muy globales y proyectos muy globales. Y nos quedaba una ciudad, Ana, Green City, Kigali, que suena así y que por su nombre me imagino que está centrada en lo verde, ¿no? Sí, es una ciudad que está pegada a la capital y es una de esas ciudades que aspiran a ser la meca de la sostenibilidad, ¿no? Tanto ambiental como también social. Aquí sí que ponen especial énfasis en que gente de todo tipo de recursos pueda vivir ahí, ¿no? No solo la clase alta. Beatriz Lecumberri, nuestra compañera, estuvo allí visitándola. Lo que pasa que visitando poco, porque todavía hasta el año que viene no se pondrá la primera piedra. Estuvo más bien hablando con los responsables del proyecto ahí en Kigali. Y la idea es que albergue a unas 150.000 personas y que sea una ciudad de casas bajas, con mucha vegetación, para reducir el efecto isla de calor, ¿no? Que se concentra en las ciudades, con zonas comunitarias y en que en general todos los edificios estén pensados para mitigar el cambio climático. Y luego, bueno, pues por ejemplo con un sistema para aprovechamiento de la lluvia. Y una vez más se trata de aliviar la congestión urbana, que en este caso vive Kigali, que se prevé que duplique su población en 2050, ¿no? Según las propias cifras del gobierno. Sobre el papel suena muy bien, pero bueno, ya sabemos que el papel lo aguanta todo. Sí, yo creo que hay que esperar, ¿no? Y que será en los próximos años cuando veamos en qué queda todo esto. De momento va para adelante por todo el continente y lo que te puedo asegurar es que en Planeta Futuro estaremos allí para contártelo. Gracias, Ana. A ti. Este episodio lo ha realizado Belén Remacha. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido hoy en el país. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.